TORO, 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 TORO Me entra en el arco, que me sienta chulo al dorito Te está mirando TORO, 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 TORO TORO, TORO, TORO TORO, TORO TORO, TORO TORO IT'S SIGURIO Otro TORO OBR続 atti Es un chiquero Que ya lo quitaste toda mi vida Y su lombito teo Ahí va como barriguito chatita A su potrero ¡Multa! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! Entra de largo Que mi pieza chula Torita me está mirando ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro me estoy quedando Que le Nacional Teo ¡Lo ha lestado! ¡Mira, cabrones!